Hicieron quejas el lunes de una pareja de esposos que estaban en pleitos, en contiendas y que la mujer se quería salir a su casa han venido hoy día para conversar, gloria al Señor porque yo hablé el lunes y yo lo que escucho acá yo trato de hablar, de predicar, porque para eso estamos para que usted que quiere ser salvo se corrige han venido ya los dos todo humilladitos, ya se han pedido perdón han hecho una promesa de amarse y de vivir en el temor a Dios después estaba preguntando pero cuál es el motivo, por qué se pelean gloria al Señor ahora me llego a saber cuál era el problema que el hermano se casó y lo llevaba a la mujer a la casa de sus padres y allí vive el resto de su familia, vive el otro hermano que tiene mayor vive con su esposa y no sé cuántos viven allí y parece pues que hay, gloria al Señor hay cosas que no está conforme a la palabra el Señor dice que cuando el hombre se casa, deje a su padre y a su madre y se una a su mujer porque va a formar un solo cuerpo ya no son dos sino solo un cuerpo para que le vaya bien el hombre cuando se casa debe llevar a su mujer a una casa aparte y vivir, hacer su hogar aparte ya, yo siquiera pues viviendo varias familias en una sola casa de repente la hermana quiere cocinar algo que ella quiere comer no puede porque la suegra es la que manda ahí, la que ordena o de repente la cuñada, de repente no sé quién de repente la hermana quiere ir a descansar ya está cansada, quiere ir a dormir más temprano no puede porque la suegra le va a mirar mal todo eso hay, me entienden de repente quiere levantarse más temprano no puede porque, por la familia me está escuchando, ¿quién vive? de repente, gloria al Señor la hermana quiere darle un abrazo a su esposo quiere que, gloria al Señor, decirle que le ama no puede porque la familia está ahí no puede, están en su casa aparte sí, normal, sí o no claro, uno tiene que pensar ah, le digo al hermano usted es el que está mal ya, usted quiere pasar cena se me va y alquila su cuarto aparte y me viene a decir que ya está viviendo aparte entonces usted sigue como miembro no haces eso usted no va a pasar cena así de fácil y todavía lo que le he dicho y la hermana derramó sus lágrimas y comenzó a llorar ahí y la hermana dice diácono eso es lo que yo le digo a mi esposo eso es lo que yo le digo eso es lo que necesito vivir aparte porque yo estoy cansado de vivir ahí quiero vivir aparte con mi esposo y que nadie se mete en nuestra vida está bien gloria a Dios que a mí me entonces como el esposo no le obedece al esposo entonces la esposa comenzó a portarse mal y yo le dije el lunes para que un hogar funcione depende de quién del esposo pero gracias a Dios ya han venido tranquilitos ya todos humilladitos y es lo que se agrada a Dios ya entonces los hermanos vivan aparte ya usted tiene su esposa tiene sus hijos o sea haga su vida aparte el problema está que el hermano se casa a la mujercita lo lleva a la casa de sus padres entonces no se van a vivir con los suegros y por más que quieras vivir en paz no se va a poder porque se va a meter la suegra se va a meter el suegro se va a meter los cuñados las cuñadas por cualquier cosa gloria al Señor y dígame usted que ha tenido experiencias así o no es así pero cuando no vive aparte la casa no se aguanta ya sabemos lo que vamos a hacer duermes la hora que quieres te levantas la hora que puedes comes lo que te gusta y si quieres comer trabajas y si no no cose tuya entienden y vas a vivir en paz ya entonces así son las cosas ¿quién vive? y yo y espero los hermanos también pues los casados trabajen ya para mantener a su esposa o sus hijos ya y le va a ir bien pues cumpla con su diézmo y su ofrenda y Dios le va a bendecir vamos a